La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti, por ti la hermana, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti. La luna del amor es por ti, por ti la hermana, la luna destina de mí, la noche de sábado en ti.